Me pones pa' arriba, cuando andas conmigo Dices que me necesitas, baby dame un besito Cuando llego tan lista, a mi cama yo te sigo Si te pones pegadita, yo me pongo pegadito Yo te quito el stress y solo quieres más del Fendi También si la encuentro en la Gucci, baby quieres más y más Ya sabes que te quiero, dime papi, esperando al tiempo no es tan fácil Cuando ando contigo me pongo tranqui, pero baby no me escaparás No, no, baby, ya no quiero hacerte daño, pero dime que me beses en mí Cada día que me miras ando trabajando y el dinero me lo gasto en ti Antes jugaba duro con su amor, fue difícil para conseguir Lo sé, pero ahora mira todo que tengo y ahora está buscando a mí Me pones pa' arriba, cuando andas conmigo Dices que me necesitas, baby dame un besito Cuando llego tan lista, a mi cama yo te sigo Si te pones pegadita, yo me pongo pegadito Si te pones pegadita, yo me pongo pegadito Me pones pa' arriba, cuando andas conmigo Dices que me necesitas, baby dame un besito Cuando llego tan lista, a mi cama yo te sigo Si te pones pegadita, yo me pongo pegadito No, 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 no ¡Gracias!